Las afectaciones climáticas impactan en el tema económico de las empresas. Inundaciones, incendios, deforestación, entre otras, influyen de manera negativa en el 70% de los negocios a nivel mundial. Según un estudio, se contabilizó 57 millones de dólares por daños climáticos anualmente. El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, aseguró que El Salvador no es ajeno a esta problemática. Impacta el 70% de los negocios a nivel mundial y es la principal causa de migración. De migración del campo a las ciudades, migración del país hacia otros lugares. Es la principal causa de desplazamientos forzados, el tema climático. ¿Cuánto le cuesta a una empresa un cierre de carreteras? ¿Cuánto le cuesta a una empresa que no llegue a la mitad de sus operarios porque estaba cerrada la carretera? ¿Cuánto le cuesta a una empresa un incendio forestal? ¿Una sequía? ¿Cómo podemos cuantificar eso? El sector industrial en El Salvador se encuentran sumergidos en los temas de sostenibilidad ambiental, según mencionó el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, Eduardo Cader. Dijo que en estos esfuerzos se deben involucrar todos los rubros y la población en general. A nivel del sector industrial hay claros ejemplos de empresas que están sumergidas en eso. El empresario escrupuloso, el empresario que conoce del tema de la sostenibilidad va entrando en los diversos caminos. Es por esto que la ASI inauguró el IV Congreso Regional de Sostenibilidad Ambiental, donde participan instituciones gubernamentales, empresas privadas y representantes internacionales, para abordar temas como el emprendimiento, revisar desafíos de la industria, aprovechamiento de recursos hídricos, entre otros. Estas reuniones se estarán realizando durante dos días en el territorio salvadoreño. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva. Gracias por ver el video.